¡A ver, no! ¡A ver, no! ¡A ver, no! Todo el mundo está protestando, está como loco Esto parece, no sé, la Plaza San Martín, la Plaza 2 de Mayo En plena protesta Bueno, casi casi, ¿no? Casi casi a ciertas, pero en realidad no Estamos un poquito más al norte Nada más ¿En Puente Piedra? No, 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 estamos un poquito más Al hemisferio norte, estamos en Londres Ah, esto es Londres, pero no parece Londres que me imagino que veo por internet, por fotos. No, lo que pasa es que estamos en el año 1649. No sé si tú ves ahí esa torre de reloj, es el Big Ben. Ah, claro, claro. Y estamos aquí a un par de cuadras. Y te he traído aquí, porque en realidad no va a ser un espectáculo muy bonito, pero es algo necesario porque aquí aconteció algo truculento, pero importante en la historia mundial. ¿Qué pasó? Cuéntame, a ver, ¿qué es lo que estamos a punto de presenciar acá? Tanta gente que la veo así tan excitada, gritando, arengando. Bueno, es que no todos los días se decapita un rey. Claro, sí. ¿Ah, qué? ¿Un rey van a decapitar? ¿Estás loco? ¿El rey de Inglaterra? Sí. Bueno, pues... Oye, salga. La gente está que me pega. Oye, pero no entiendo. O sea, esto es algo sin precedentes, de verdad. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, a la reina de Inglaterra de nuestros días siendo decapitada? ¿O a su hijo, el príncipe Carlos? No, esto es un acontecimiento histórico. Sí, en realidad no es... Por eso te digo, o sea, no es algo muy común. Ha pasado algunas veces, pero no es del todo común. Y un poco para entender qué es lo que ha sucedido en Inglaterra, que ha derivado en la ejecución del propio rey de Inglaterra, vamos a retroceder algunos años y vamos a explorar las revoluciones inglesas. Muy bien. Vamos, pero por allá, porque hay mucha gente... ¡Ese es para otro lado, pues! ¡Ese es para otro lado, pues! Hemos retrocedido unos años más en el tiempo, Jorge. Estamos ahora en Inglaterra del año 1642, pero la situación que estamos viendo acá, pues, se me hace un poco conocida, te diré. ¿Ah, sí? El gobernante de turno, sí, el gobernante de turno está enfrentado con el parlamento, que es como el congreso de nuestra época. ¡Ah, mira! ¡Qué curioso! No se me ocurre dónde he visto eso antes. Cualquier parecido, bueno. Pero bueno, para que veas, ¿no? Así que, al parecer, pues, el rey tiene algunas ideas un poco absolutistas, ¿no? Él siente que él es el centro del poder, que él es el único que debe gobernar, y el parlamento, como que, pues, como está cumpliendo en este caso su función, pues, no le da todas las prerrogativas ni todas las facilidades para ello, ¿no? Le hace el pare, le dice, oye, oye, pare ya, pues, ¿no? Nosotros estamos acá, tenemos que equilibrar tu poder con el nuestro. Tú no eres el centro del Estado ni el poder. Bueno, sí, es lo curioso de Reino Unido, ¿no? Que ya en esta época estamos en plena monarquía parlamentaria, y lo que pasa también es que hay diferencias con respecto a la religión, una vez más, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que mientras Carlos I es católico y está realizando reformas y quiere realizar disposiciones para convertir a Inglaterra en católica, el parlamento inglés es protestante y lo último que quiere es a un rey que los obligue a ser católicos cuando no son católicos. Eso echa más leña al fuego. Claro, aparte de que se empiezan a realizar una creación de impuestos un poco excesivos y todo ello, y esto al final lo que va a originar es un conflicto cada vez más candente, cada vez más candente, cada vez más fuerte, y lo que va a derivar es en una guerra civil. Es decir, estamos ante una civil war, ¿no? Pero una civil war versión inglesa del año 1642, porque es cuando inicia la primera guerra civil inglesa que va a enfrentar a Carlos I con sus tropas contra el parlamento inglés, también con sus tropas. Esto va a derivar en algunos combates, combates que se van a desarrollar entre el año 42 al 45, y quien va a terminar siendo ganador es el parlamento. Van a terminar derrotando a Carlos I, pero digamos que es una derrota, pero no es una derrota total, ¿no? Entonces encarcelan a Carlos I, las fuerzas parlamentarias lo encarcelan, pero luego él logra escapar, y en vez de, digamos, ser un poco más inteligente y decir, no, voy a guardarme un poco. Vamos a conciliar un poco. Claro, de repente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Vamos a ser un poco más prudentes. Dice, no, otra vez yo lo que quiero es regresar al poder y se inicia la civil war parte 2, ¿no? La segunda guerra civil. Esto se llama piconería, te diré. Pero esta etapa de la guerra civil en realidad es mucho más corta, no solamente va, solamente dura un año, ¿no? Del 1648 al 1649. Y al final fue un combate en la que ya nace la figura de un señor que se llama Oliver Cromwell, que va a terminar venciendo a las fuerzas de Carlos I. y esto va a derivar en un hecho un poco creepy, ¿no? Muy poco común en realidad, ¿no? Porque claro, si bien esa segunda guerra civil inglesa fue más corta que la primera, el resultado fue algo que no tuvo precedentes, creo, en la historia de Inglaterra, y al menos hasta el día de hoy es algo que en realidad no se ha repetido. Que en este caso el rey Carlos I no solo fue capturado, sino que fue decapitado, fue ejecutado luego de un juicio corto, es cierto, sumario, es decir, un juicio rápido, exprés, sin tantas pruebas necesarias, y no con el afán sobre todo de condenarlo, pues en este caso, ¿a qué? A la ejecución. Carlos I fue decapitado en Londres, ahí es donde estuvimos al inicio, pues, del programa. Y bueno, algo justamente se menciona esa palabra, Jorge, medio creepy, medio truculento, medio feíto, es que justamente, claro, lo ejecutan, muestran su cabeza al público para demostrar que en efecto ha sido decapitado, pero luego, ¿qué hacen? Como él ha sido un rey, y bueno, necesita tener un tipo de funeral, pues, acorde al cargo que ha tenido, ¿qué hacen? Agarra su cabeza, agarran hilo y aguja, ¿no? Su hilo de pescar, y se la cosen al cuerpo. Ah, sí. Para que así puedan hacerle su funeral. ¿Te imaginas? No, no, un poquito, un poquito, este, un gor, ¿no? Sí, sí, un poquito feíto, creo, ¿no? Pero bueno, al final es lo que sucede, ¿no? De todas formas, Carlos I tenía un hijo, ¿no? Que era, que era el sucesor legítimo del trono, que era Carlos II. ¿Cómo se llamaba? Carlos II. Ok, original. Sí, 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 muy originales siempre. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, una vez que, que se decapita el rey, se inicia una etapa, una etapa nueva, en, en Reino Unido, en Inglaterra, una vez más, bastante poco común, que es la etapa de la república. O sea, que hubo una república. Sí, una república. Reino Unido en Inglaterra. Claro que sí. Ya no es Reino Unido. Eso es, eso es lo curioso, ¿no? Porque cuando uno piensa, pues, en el Reino Unido, en Inglaterra, uno siempre piensa en reyes, como su propio nombre lo dice. Lógicamente. Pero, se inicia una etapa de república, un poco en contraposición, ¿no? Contra, contra los reyes, y contra el poder absolutista, y todo esto. Y entre el año 1649 y 1651, se desarrolla la Civil War, parte 3, ¿no? Esto parece que no tiene fin. No, otra, otra, como la cuarentena, otra temporada. Otra temporada más. Y esta temporada, esa nueva temporada, este nuevo enfrentamiento, va a enfrentar nuevamente a las fuerzas, ahora republicanas, que van a ser comandadas, por ese nombrecito, que lo dije hace un momento, que era Oliver Cromwell, contra las fuerzas de Carlos II de Inglaterra. Ah, el hijo de Carlos I, ¿no? De repente, por ahí quería vengar a su padre, o por qué no tomar el poder nuevamente. Bueno, lo que quería era regresar al poder. Claro que sí, claro que sí, pero bueno, en este caso, no tuvo tanto éxito tampoco, porque por tercera vez consecutiva, ganan quién? Las fuerzas opuestas a la monarquía. Y luego de esto, aparte, bueno, este nombrecito que hemos mencionado tanto, que es el de Oliver Cromwell, va a ser de mucha importancia. ¿Por qué? Porque inicia una nueva etapa de este tipo de gobierno naciente, que tiene Inglaterra, ¿no? Que en este caso es el protectorado, liderado justamente por este señor, por Oliver Cromwell. Que claro, este, él como que un inicio, pues junto a todo lo demás, decía vamos a liberarnos, ¿no? De la tiranía, de los reyes absolutistas, que quieren imponer sus ideas sobre nosotros. Pero bueno, el mismo Cromwell terminó convirtiéndose en una suerte de dictador, Jorge, ¿no? Parecía lo que hay ahora como maduro, así no que vemos en otros países. En eso terminó convertido Cromwell, lo que te lleva a tener pues este tanto poder. Bueno, es como lo que dijo Batman, ¿no? Muere siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirte en villano. Y al final, al final, al final, lo que va a pasar es que Cromwell va a terminar de convertirse en un villano, pero con sus matices, ¿no? Porque en realidad económicamente va a sentar las bases de lo que va a significar la potencia inglesa durante muchos años. Pero también es cierto que trajo reformas del tipo religioso muy fuertes. Él pertenecía a una corriente protestante que se llama el puritanismo. Entonces el señor empezó, claro, empezó a castigar a todo, o sea, todo lo que le parecía malo, pecaminoso, ¿no? Pero bueno, al final Cromwell va a convertirse y lo van a nombrar en Lord Protector. Y este Lord Protector va a ser prácticamente un cargo vitalicio, porque él termina falleciendo en 1658. Y a su muerte le va a suceder su hijo Richard Cromwell. Pero lo que sucede, pues es que Richard Cromwell no tenía el mismo carisma que Oliver, ¿no? Decir que no era lo suficiente. No tenía la capacidad de liderazgo tampoco. Claro, no era lo suficientemente líder, pues no, no tenía el suficiente floro, entonces no parecía que estaba liderando nada. Y al final lo que sucede es que va a terminar renunciando, ¿no? Así que el parlamento dijo, bueno, ¿saben qué? Ya está aquí nada más. Y el parlamento al final termina declarando rey a Carlos II. O sea, tanta guerra, tanto Civil War por gusto. Sí, bueno, al final lo que el Congreso hace, pues es restaurar la monarquía, ¿no? Entonces, tanta Civil War, tanta Civil War. Claro que eso tuvo consecuencias. Obviamente, obviamente. Por las medidas, ¿no? Que se llegaron a tomar en su momento, pero al final se restablece la monarquía. Claro, no es que necesariamente en este tiempo no pasó nada, en el tiempo que gobernaron los Cromwell, obviamente que ellos tomaron medidas que al final, pues afectaron de una forma u otra a Inglaterra, ya incluso con Carlos II nuevamente en el poder, con la monarquía restaurada. Pero qué interesante, Jorge, ¿no? O sea, hemos visto un periodo de la historia de Inglaterra que de repente muy pocos conocíamos. Una época en la que no fue una monarquía, en la que Reino Unido no fue un reino, aunque suene controversial, y en el que incluso decapitaron a su propio rey. Algo que en la actualidad, pues te imaginas, por ejemplo, la gente de Inglaterra queriendo decapitar a la reina Isabel II, o a la tía, o a su hijo, el príncipe Carlos. No lo creo, ¿no? Sería un poco, poco raro de ver. Sí, o sea, raro, realmente raro. En realidad, sí, en la historia han habido, pues, ejecuciones, algunos reyes, por ahí que lo vamos a explorar en su momento, pero actualmente es muy complicado, ¿no? Es decir, la última vez que hemos visto gobernantes siendo ejecutados, uf, ¿cuándo será? En la Segunda Guerra Mundial, de repente, por ahí con Mussolini, ¿no? Por ahí, claro, porque Hitler se suicidó, no lo ejecutaron, por ejemplo. Pero bueno, es el pequeño paseo que nos hemos dado a la Inglaterra del siglo XVII, así que ya más o menos conocimos esta historia, y ahora vamos a continuación con nuestras actividades. Y la primera actividad es, responde, ¿cuáles fueron las razones que enfrentaron a Carlos I con el Parlamento Inglés? La segunda actividad es, realiza un cuadro comparativo entre nuestro sistema de gobierno actual y la monarquía parlamentaria. Y la tercera actividad es responder, ¿crees que Cromwell decidió correctamente al imponer una dictadura en Inglaterra? Muy bien amigos, esto ha sido una nueva edición de E-Stalkers, nos estamos escuchando la próxima semana, ya sabes que si te ha gustado, comparte. Así es, y nos vamos porque nuevamente nos dejan la máquina del tiempo. Vamos, E-Stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad, podcast de divulgación histórica y cultural, producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a E-Stalkers arroba gmail punto com. Y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.